La gasolina, también conocida en otros países como nafta o benzina, es una mezcla de hidrocarburos derivada del petróleo. Se utiliza como combustible para diversos motores, entre ellos destacan los de combustión interna, se usa en calefacciones e incluso en lámparas. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo es su proceso de fabricación? Hoy nos adentramos a una de las mayores productoras de combustible para ver su proceso de elaboración. La gasolina se obtiene del petróleo crudo, mismo que es obtenido del subsuelo, ya sea desde depósitos subterráneos o submarinos. Una vez que el petróleo se extrae a través de pozos, es almacenado en grandes tanques. Una vez que es llevado a la refinería, el petróleo crudo se somete a un proceso llamado destilación fraccionada. Básicamente, se trata de calentar el crudo hasta su punto de ebullición, alrededor de 600 grados Celsius, para de ahí capturar el vapor en una torre de destilación que lo separa en una variedad de materias primas. Después de este proceso, el producto obtenido se somete a procesos de refinación adicionales que los purifican. Finalmente, una serie de productos se mezclan en proporciones precisas para crear gasolina base en grados regulares y premium. Una vez que se obtiene la gasolina, llega el momento de repartición. Ya sea por medio de tuberías, barcos o trenes, el combustible se transporta desde las refinerías hasta los centros de distribución donde se encuentran en grandes tanques de almacenamiento. En las gasolineras, la gasolina se almacena en tanques subterráneos separados para gasolina regular y premium, así como también diésel. Una vez almacenado el combustible, las bombas repartidoras succionan el líquido para ser llevado a cada uno de los automóviles que acuden a recargar. Esto sería todo sobre la elaboración de la gasolina. Si te ha gustado el video, suscríbete y dale like si aún no lo has hecho. Me ayudarías muchísimo para seguir creciendo. ¡Suscríbete y dale like!